Con todo Iguarache es sorrebozo, los cinditos forman parte de una tradición arraigada para visitar a la Virgen este 12 de diciembre. Los chaparritos ni idea tienen de por qué sus papás los vestirán así, pero es parte del fervor guadalupano. Para llevarlas y presentárselas a la Virgen porque es una costumbre para todos los mexicanos. ¿Y cuántos más o menos te estás gastando? Pues ahorita como 180, la faldita, la blusita, el collar, los guarachitos, la faja y el costalito. Por ello los mercados muestran toda la indumentaria para vestir a los pequeños de Juan Diego, de todos tamaños y precios que acomoden mejor al bolsillo del cliente. Como así pequeños, así como estos, te salen 170 que lleva faldita, su blusita, lleva su rebocito, su guarachito y su morralito. Y de los chiquitos, de los niños igual, o sea, varía el mismo precio y llevan pantalón, camisas, joronguito de la Virgen, su guarache, su sombrero y su guacalito. Y ya de más grandecitos, pues ya es de 190 y el de adulto lo tenemos de falda y blusa 220 y el de caballero es de 240. A decir de los propios comerciantes, la venta no ha sido la esperada en comparación con la del año pasado. Sin embargo, esperan que conforme llega la fecha, puedan incrementar la vendimia. Hugo Garizurieta, más noticias. 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 Gracias por ver el video